Nosotros somos solamente usuarios, usuarios solamente. No quiero en mi casa, 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 me van a hacer un todo, puro abuso, puro abuso, yo no voy a hacer un usuario, puro abuso, puro abuso. Me confiaran todo en mi casa, puro abuso. Ok, hay 16 son de vieja y uno es de culebra. Están 100 por 35, estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y quiero destacar, ¿verdad? La coordinación total entre el Departamento de Justicia y el negociador de la Policía de Puerto Rico para tener el éxito que hemos tenido. Hoy suman más de 900 personas arrestadas, ¿verdad? Y es bueno destacar que esas 900 personas que han sido arrestadas por estos dos delitos van a ser convistas. Tenemos la prueba suficiente para lograr una convicción en cada uno de esos casos. Por venta de armas, por venta de drogas, van a ser convistas por esos delitos. Estas intervenciones en los puntos de venta de drogas nos han ayudado a hacer más de 43 asesinatos, ¿verdad? Y sumamos varios ahora que surgen de Fajardo como parte de estas intervenciones. Y la línea es esa. La línea es que la subvengencia asociada a personas especiales del negociador de la Policía de Puerto Rico, así como la división del negociador de drogas, su meta es ir dirigido a esclarecer los crímenes violentos. Es todo un complemento a nivel de todas las islas. Recuerda que toda área policía acá es diferente. Y estamos interviniendo con varias organizaciones criminales que no han... El producto es el esclarecimiento de asesinatos, que es lo que nos interesa. Vieques, llevarle más tranquilidad, ¿verdad? Aunque todos tienen derecho a fianza, pero van... Se va a lograr una convicción para que Vieques tenga tranquilidad. Entonces seguimos trabajando, seguimos trabajando, queremos llevarle tranquilidad a Puerto Rico. Estas son divisiones que las personas nunca ven, porque el trabajo de ellos operacionales en la calle, es un trabajo de índole confidencial. Y le digo a Puerto Rico que esté seguro de que hay un plan integral de gobierno de Puerto Rico dirigido a esto mismo, a estos individuos que estaban por la libre cometiendo contratos de crímenes violentos. Estamos utilizando todos los recursos disponibles para atajar esa ola criminal.